Estamos aquí en el caso de la doctora Yuli y Eugenia del Río me hace una pregunta súper común. Doctora, ¿a qué edad tiene que vacunar a las niñas del papiloma? Mi hija ya tiene 10 años, ¿le puedo aplicar la vacuna? Eugenia, pero por supuesto que sí. Fíjate bien, la vacuna se puede aplicar a partir de los 9 años y no es exclusiva de las mujeres. La podemos poner tanto en mujeres como en niños. Y la mejor edad es justo entre los 9 y los 10 años. Hay dos tipos de vacuna. Una que te va a proteger contra los virus que te causan el cáncer cervicuterino y que también te causa la vacunación contra las verrugas. Y la otra solamente contra los virus que te causan el cáncer cervicuterino. Ambas están aprobadas por la FDA y ambas son súper seguras. Las debes de aplicar en el brazo. No hay ninguna contraindicación y tarda 5 minutos. Vas a aplicar la primera dosis, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses de la primera aplicación. Es muy importante que tú entiendas que el hecho de que tú vacunes a tu hija no quiere decir que tiene que excluirse de ir a sus rutinas con su médico a realizarse su papá Nicolau una vez que haya iniciado su vida sexual, ya que el virus del papiloma existe en más de 200. Y esta vacuna solamente te va a proteger contra aquellos que sabemos que son de alto riesgo para desarrollar el cáncer cervicuterino. Recuerda, la vacunación no tiene ninguna consecuencia y es mucho mejor prevenir que lamentar. Acude una vez con tu médico para que te explique si es que te quedaste con una duda. Muchísimas gracias Eugenia y espero sus comentarios aquí en Casos de la Doctora.